Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Oigan, bueno, vamos a empezar con la información, primero que nada, con el huracán Enrique, pero también tenemos una noticia muy interesante respecto a lo que hará Banco Azteca, un giro que puede traer pues un beneficio muy interesante. El primer banco que lo hace en México, esperemos que vengan otros más, pero hay cambios también en las criptomonedas muy interesantes en todo el mundo y no nada más con Bitcoin, sino con otras que están apareciendo por ahí con distintos, digamos, enfoques. Vamos pues al desbordamiento que se ha estado dando principalmente en la ciudad que ayer advertíamos tendría las lluvias más torrenciales de todo lo que es el fenómeno del huracán Enrique, que estamos hablando de Michoacán, específicamente en una región, bien, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos a Ciudad Lázaro Cárdenas, ¿no? Básicamente que es donde está la situación más fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Isabel Martínez, Consuelo Dávila, Linda Esparza, Bertín, bueno, a toda la comunidad. Ah, no, Isabel, suscripciones del día de hoy, muchas gracias por apoyarnos y a todos los que están entrando al directo, muchísimas gracias. Recuerden dejar su like, ¿eh? Que es gratis. Por favor. En esta zona, amigos, ya el huracán, como les comentaba, ya pasó la parte fuerte en esta ciudad de Lázaro Cárdenas, pero las lluvias van a continuar hoy, mañana y posiblemente toda la semana. Y hay desbordamientos en estos momentos. Se habla de Guerrero, ¿no? Más de 200 casas afectadas, 28 derrumbes, más de 40 árboles caídos, vamos, una situación tremenda. Dos fallecidos, ¿verdad? Ayer en Guerrero. Ahora, bueno, esta es la zona afectada y estoy seguro que mañana contaremos, o incluso en las próximas horas, cómo está dejando las consecuencias, digamos, de lo que es Colima, de lo que es Jalisco. Así que, por favor, si nos están escuchando en esta zona, pues, cuídense, no se confíen, sobre todo, de repente puede darse que en cierto lugar se dé una lluvia torrencial, o sea, de repente los problemas en el satélite se ven muy generales, como si estuviera lloviendo torrencialmente en todos lados. No, es así. O sea, hay puntos en los que igual tienen suerte y no les llueve tan extremo, pero hay otros que puede pegarles duro. Entonces, ¿qué se sabe hasta el momento? Bueno, por ejemplo, en Michoacán se sabe que ya hay desbordamientos de ríos y arroyos, ya lo que es la Secretaría de Seguridad Pública, pues, empezó a hacer evacuaciones a ciertas personas que vivían en áreas de riesgo. Cuando el nivel de agua ya estaba muy alto, también hicieron remoción de, pues, basura, escombros, para que no quedara ahí todo estancado del agua. Hay que recordar que, aunque ahorita a lo mejor ya pasa la lluvia, pues, sigue bajando muchas veces la lluvia y dura hasta semanas en lo que acaba de bajar toda la lluvia. Por los ríos, claro. Por los ríos. Entonces, pues, bueno, esto obviamente no es solamente un día. Y en cuestión de Jalisco, por ejemplo, ellos ya activaron lo que es la alerta amarilla, porque se prevé que en el transcurso de ahorita a la mañana de lunes, posiblemente sube a categoría 2. Entonces, bueno, ya tienen esta alerta amarilla, este, lo que es protección civil y bomberos actualizaron en el sistema de alerta temprano de ciclones tropicales. Falla, entonces, la idea era que entraran categoría 2 ahora. Se extendió un poco más este tema y se pensaba que tal vez para el lunes empezaba a bajar la fuerza, pues ahora se considera que no. Por eso les decía, amigos de los cabos, no se confíen. Porque aunque es muy probable que les llegue más tranquilo, pues quién sabe, no necesitas agarra fuerza, ¿no? Y les llega. Entonces, mejor prepárense como si el huracán fuera a pegar en formación de huracán o de tormenta tropical, ¿ok? Pero, este, hacia lo que es la costa de toda esta zona, se reportan olas más grandes de las que se pensaban, ¿eh? Sí, oleaje de 8 a 10 metros de altura en lo que fue la costa de Colima y Jalisco. De hecho, si no mal recuerdo, en lo que es, sí, en Manzanillo y en Colima, pues tuvieron que cerrar la navegación porque, aunque ayer empezó como a bajar un poquito la intensidad, pues se reavivó hoy y aumentaron los oleajes. Entonces, tuvieron de plano que cerrar lo que es navegación a embarcaciones menores. También, digamos, le pidieron a unos pescadores 50 que se salieran de sus lanchas de las lagunas, porque todo esto, aunque sea una laguna, pues puede suceder un pertenso. Claro, claro. Y lo que comenta aquí Miriam Sánchez en el chat, pues este, es que son de repente inundaciones repentinas. O sea, no es un tema que te va a avisar poco a poquito de que, ah, mira, pues empezó a inundar, vamos a mover. No, no, no. Esto también de repente puede subir el nivel muy rápido, sobre todo cuando es un desbordamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ayer comentábamos, precisamente, los dos que fallecieron fueron por oleaje alto en Guerrero. O sea, gente que se metió al mar a pesar de las tremendas olas. Y bueno, pues ahora con estas olas de 8 metros, pues no, o sea, digo, espero yo que nadie se esté metiendo al mar, pero que ni se acerquen. Pero este, pues bueno, es mucho más impactante el huracán de lo que se pensó. Exactamente. Y dice aquí Gerardo Carmona, saludos de Playa Azul a Michoacán, se están desbordando a los ríos, dice él, que está justamente en el estado que está teniendo problemas con desbordamientos en ríos y lagunas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, amigos de Michoacán, les mando un fuerte saludo. Espero que, sobre todo los que están más hacia la costa, pues tengan mucho cuidado con ese tema. No nada más hoy, esta noche. Y como han dicho, pues este, las mismas autoridades, hay que estar atentos, pues a los informes, a cuáles son los arroyos que puedan desbordarse. Y toda esta semana vamos a tener un acumulado de agua bastante fuerte en esa zona. Si observamos el mapa, bueno, ahí estábamos viendo el satélite, pero vamos a cambiar a la acumulación de agua para los próximos 10 días en esa zona de Michoacán. Bueno, ahí va el huracán, está ahora sobre Tomatlán. No, vamos, no la parte más fuerte en cuanto a vientos que es esta, ¿no? Pero sí que está pegando en esta zona de Vallarta, que era otro tema que se esperaba que se fuera despegando poco a poquito de la costa. Y se creía que a Vallarta, por ejemplo, no le iba a llegar mucho. Y bueno, pues por lo menos con lo que se ve ahorita, parece que parte del huracán sí está impactando incluso hasta Vallarta. Bueno, vamos a ver la acumulación de agua para los próximos 3 días. Mira, ahí está, ¿no? Hacia Vallarta, por ejemplo. Vamos a ver, 170 milímetros, muchísima agua, solamente en los próximos 3 días. Tomatlán, 227 milímetros. Y hacia Manzanillo, vamos a ver la costa Manzanillo, se ubique con más o menos 159 milímetros. Ahora, si lo multiplicamos a los próximos 10 días, bueno, o sea, a lo que voy es que van a seguir dándose lluvias hacia Ciudad Lázaro, 10 días. Vamos a ver, dice aquí, a ver, 183 milímetros aproximadamente, 180, 170 milímetros. Pues bueno, es así como estarán las lluvias para toda esta zona. Ahora, buena parte del país, si observamos, vean, o sea, incluso acá en el noreste, ¿no? Acá nosotros también. Sí, nosotros vamos a tener bastante, bueno, de hecho, ahorita vamos a platicar de esto, porque también hoy hubo inundaciones en Nuevo León, hubo inundaciones en otras partes también del país, porque pues ha habido bastante agua, este, hoy fue muy movido en ese, en ese tema, ¿no? Sí, lo cual ha sido, la verdad, una bendición, yo sé que pone en situación muy peligrosa a muchas personas, pero México en general está sufriendo una sequía bastante fuerte. Te estás viendo como la señora de Parza. Por eso dije, por eso dije, que yo sé que, o sea, habrá personas que pues obviamente les generen muchas pérdidas, pero en general para el país, pues sí, nos beneficia esta lluvia. Pues sí, bueno, este, vamos pues a otro asunto. Dice Joaquín Contreras, dice hola Pepe y Astrid, buenas noches desde Los Cabos, les agradezco las alertas para Los Cabos y vamos a seguir sus informes sobre el huracán, son los mejores en dar el TV. Muchas gracias, te mandamos un fuerte saludo. Bueno, es una sección, una sección más, este, te agradezco tu comentario, realmente pues no es nada más nuestro enfoque, pero nos importa mucho porque al final de cuentas, pues es algo que nos afecta a todos. Entonces, pues tratamos de informarles del clima, pero también pues de las criptomonedas y de lo que pasa en el mundo en cualquier tema, ¿no? Todos los asuntos. Dice Ismael que Ismael está en Guerrero, ¿verdad? Guerrero, sí. Dice que ellos llevan dos días nublados, pero con lluvia ligera. Con lluvia, ah, mira, o sea, no sé en qué parte de Guerrero esté Ismael, pero pues este, no le está pegando tan duro para esa zona, ¿no? Este, interesante por ahí. Pero mínimo baja el calor, ya con, ya con lo nublado, bueno, a veces, ¿verdad? Porque es que hace calor así como humedoso. No, no, pero sí, debe bajar. Pero sí te baja el calor. Al menos un ratito. Oigan, bueno, pues ahorita como quiera comentamos el clima en lo general, hablamos también más tarde de cómo va a afectar hacia los cabos, vamos a ir viendo hora por hora cómo va a ir llegando y cuál es el último pronóstico que hace el servicio meteorológico y también el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que por ahí tiene varios, varias actualizaciones interesantes. Vamos, pues, a la siguiente información. Hoy, pues, ¿qué va, el tiempo? No, no, no. Ahí está.